¡Suscríbete! 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 Que mis días se van a perder Que tú eres un canalla Y que yo soy decente Que no ser de instinto No se puede quedar Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tu brazo Es mi ilusión Ya no entiendo esas cosas Todas las clases sociales Yo solo sé que me quieres Como te quiero yo Ya no entiendo esas cosas Todas las clases sociales Yo solo sé que me quieres Ay, 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 ay Como te quiero yo Oh, 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 oh